Un hito en la historia cultural de Chile se dio este jueves 1 de marzo al entrar en vigencia del nuevo Ministerio de Cultura, las Artes y Patrimonio. Anhelo de artistas, gestores académicos y autoridades vinculadas al arte y la cultura, quienes consideran que con esta nueva institucionalidad se logrará descentralizar la toma de decisiones para la ejecución de proyectos patrimoniales, también permitirá abarcar más comunidades y asignar especialistas que contribuyan a potenciar y preservar la riqueza cultural de las regiones. A la salida de ayer nosotros dejamos de ser Consejo de la Cultura para hacer el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y principalmente la visión es positiva porque robustece la institucionalidad que trabaja en cultura. Eso, en la práctica, ¿cómo se va a desarrollar? Que ahora nosotros vamos a tener, por ejemplo, un servicio del patrimonio que va a tener lugar aquí en la región, va a ser mucho más descentralizado el trabajo del patrimonio y por tanto va a poder dar acciones locales. Principalmente la fortaleza está en que va a ser un servicio que va a tener más capacidad de acción, pero también más acción descentralizada. Arquitectos y especialistas en patrimonio expresaron que la entrada en vigencia de este ministerio ha sido esperada por todas las direcciones patrimoniales. Porque esto crea en todas las regiones, las secretarías regionales, ministeriales de la Cultura y las Artes y representantes que tienen que ver también con el servicio del patrimonio. Va a permitir favorecer, sobre todo a las regiones, de mayor instancia participación. No solamente en poder reconocer tal vez una estructura más clara, cómo acceder a las distintas posibilidades que tienen las capacidades de resolver temas de patrimonio, sino que también de poder participar más activamente con los fondos que sean necesarios para resolver problemas definitivamente que son propios de cada región. Otro de los aspectos claves considerados por los especialistas y que deben ser tomados en cuenta para el efectivo funcionamiento de esta institución son los profesionales que estarán al frente de esta cartera. Bueno, a mí me parece que va a ser clave la designación de las figuras que representan en las regiones al ministro y a los distintos servicios que tiene en la Cultura, Artes y Patrimonio, porque ellos debieran ser representantes claves en términos de acceder a que las comunidades que lleguen a través de ellos a las distintas posibilidades de acción que tiene para resolver sus temas de patrimonio sean el enlace preciso. Tiene que haber una cabeza central, ¿no?, que coordine, digamos, toda la acción nacional, pero también tiene que haber una visión regional de esto. Tiene que haber especialistas por región, personas que conozcan bien la región desde el punto de vista cultural, arqueológico, etcétera, ¿no? Para las autoridades, esta nueva institucionalidad también permitirá unificar las dependencias e instancias culturales. Te punifica, efectivamente, no sé, pues estaba la diván por un lado, patrimonio, Consejo de la Cultura tenía otras atribuciones. Lo que se hace es como de una manera aunar todas estas instituciones que trabajan en el patrimonio y darles una línea común. Especialistas y autoridades ven como positivo para Tarapacá la entrada en vigencia de este nuevo Ministerio de la Cultura, las Artes y Patrimonio, porque, entre otros aspectos, permitirá cristalizar y agilizar la conservación o reconstrucción de obras patrimoniales de la región hasta ahora detenidas y postergadas. ¡Gracias!